Esto es Pasión Verde y Blanco Al otro lado una persona Allí va la pelota para los dos Nadie va el culpante y a ver si la alquero Paredes para gol, llegó Y hasta los dos antes comentó En ese ataque bonito argumentarista La pelota ahora para Yonko Carmanza Carmanza con la pelota, Dujo Benzata recibe Va Yonko, tira el cuerpo De culpante para nadie, se pierde el balón Dejemos un saludo, arca con la pelota El otro lo va sacando, Yonko Carmanza Otra vez es con mi camisa, champán El remata que va Bodeña, Yonko Carmanza Catalona, tira el gol de liga Media vuelta se va el pibio, este es el gol Ahí está el pibio Le atuvo el número 5 Roberto, otra vez Acá el tiro que viene de liga Yonko Vélez, tira el ataque que va Carmanza por el gol de liga El pibio 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 Tira el pibio 1 para Liga, 0 para Espoli, 24 minutos del primer tiempo aquí en el mismísimo Rafael Verayepes de la ciudad de Baboyo, capital de la provincia de Los Ríos. Hugo nos doja la pelota, perdónenme y nos desperdiciamos al segundo, por estas cosas que no bajan Cristo a veces. Hugo Vélez tiene ningún mal a un lado y del otro lado John Pucarranza. En el final, guarda otra calcedo, ataca a Espoli, champán, Araujo, remató, salió Romero, la saca Camacho. El contragolpe de Liga se arma, aquí Garza, para Hugo Vélez, Hugo con una pelota, hay que tener sorpresa. Hugo, Hugo con el balón, va perdiendo la pelota, perdónenme y por Hugo Vélez. Ahora para que vení mal borcachoso, atacan tras, defienden tres, ahora atacan cuatro, defienden tres. La pelota para Garcés, Garcés, para Hugo Vélez. Se fabrica la segunda, la pelota para John Pucarranza, este sabe, en el área del primer bantó para Gonzalito. Y no, juegue Garcés, con la culpa, amigo. El balón lo sale, hay que marcar con Garcés, Espoli está entregado. Allá está Garcés, remató y la montó por encima del balón para yo. Full sintonía a un parlante que tenemos en el sector del estadio. Allá hay que irnos a la pelota, full sintonía, tenemos un parlante. Y en el sector, el soño físico. Pobre los espacios dentro de la mitad de la cancha, recupera la pelota correctamente y la entrega a quien? Lo estábamos viendo, oye, pero el socorro va a entregar. Aquí Garcés, el demate, lleva John Pucarranza. O sea, en este momento para mí, personalmente hablando, es jugador del compromiso. Desde el primer tiempo. Sí, sí, desde el primer tiempo. Por ahí trabaja la pelota parada de buena manera. Cuidado con lo de liga también que está sufrido ahí. Perfecto, esponiotaca, la pelota parada, con todo esponio en el área. Para nuevo, el remate que va a pasar para mirar, el remate de atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deletivo, publicidad! ¡Se acabó la defensa de liga! ¡Clamamos en alto! ¡Braya y el guisante! ¡El cinquenta y uno convierte desde atrás! ¡No! ¡Oh! El partido dice, muchachos, el tiempo ya se convierte. Se va a escuchar el simbato. Uno a uno, uno para mí, uno para Escoli. Rodó la pelota. Le impujo el champán, la bola. Allá se cae el champán, se paró. El segundo, la Escoli, se paró encima de la pelota. La riquita del arco. Es que le bote John Concarranza. Le encuentra el mejor de liga. John Concarranza con el balón. Tres en el camino. Vivo el pibe. Va John Concarranza. Se da media vuelta, se fue el pibe. Diego agarra. Aquí falta tiro libre. Lo mejor de la cancha. John Concarranza en la U. Y se toma la pierna derecha John Concarranza. Me parece que tiene una molestia. No lo puede aguantar y el cuerpo médico ya está tratando de ingresar. Ya se puso de pie. Ese es el que quiere jugar. Cuidado, ese es el que quiere jugar. El que quiere jugar es que usted es bien. La riquita. Concarranza en Córdoba. Concarrona. Jefferson Córdoba. Es calambre. Algunos jugadores llegaron con lo mismo. Lo mismo pasó con John Concarranza. Y pasó con Bayron Camacho. Y el director de la Lente. Vuelve a poner la maleta en su puesto. Faltan este partido, Cocacho. Número 7 de la Liga de Pueblo. El cambio es por Córdoba. Va a jugar de doble 5. Hugo Vélez en este sentido. Vuelve del partido. 19 minutos. 19 minutos. Solo vamos a tener un gobernante de marca. porque Hugo Vélez no siente esa marca. No sé. Comentarista. Va a estar más retrasado. Luis Cocacho. Va a tener que correrse metros atrás para tratar de buscar... El centro para Garcúe. ¡Venga va Cocacho! ¡Vamos! ¡No pedí a Cocacho! ¡Yo no pido a Cocacho! ¡Digan lo que digan! ¡Cocacho! ¡Profesor Fabiapusto se fue lo facilito! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Se los muertes de mi ciudad! ¡Medio gol de Cocacho! ¡Se bautizaba Cocacho! ¡Ese sabe por la playa, amigo! ¡Siento! ¡No llega el cabezazo de Carlos Garcúe! Así es, en recorrida de 20 minutos, de estos segundos 45 minutos, y lo de Cocacho Macías es espectacular. Le dan unas piedras y él devuelve una pluma prácticamente. Unos minutos, unos segundos, digo yo, para que dentro del gramado de Cocacho le descompensada y totalmente desalineada, aprovecha Carlos Garcés, aprovecha el goleador y concentra... ¡Un canal! ¡Aquí llegó la resaca amarilla al hombre del equipo seleccionado! ¡Viga Paragón! ¡Depulman te mató! ¡Gol! 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 Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portobejense. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles, 20 horas 30, y su reprise, sábados, 14 horas.